Lo usaré para enfriar mi cuerpo, porque este disfraz está muy caluroso. Congelaría a todos aquí, para no tener que hacer fila, ver todo con calma. Visar a mi jefe en el trabajo y que no se dé cuenta que me fui como por una hora. Tendría una casa de hielo durante el verano. O hacerle casas de gritar a los vecinos para poder ver todo lo que hacen. Congelar mi crédito hipotecario. Haría que nevara en México. Hacemos un parque de diversiones de hielo, con toboganes de hielo. Me hago millonario. Estaría muy padre. Helado de coco. Congelaría todas las tiendas de chocolate y comería chocolate todo el día. Helado de manía. Haría un puente de hielo desde Los Ángeles hasta Japón, porque me encantaría conocer ese país. Helado de chocolate. Congelaría a mis profesores al momento de que me estén calificando a mi tesis. Postres congelados.